Una de las famosas que ha causado mayor impacto en las redes sociales y entre los televidentes es Sin duda, la astróloga Moni Vidente, pues muchas de sus predicciones han sido acertadas. Durante muchos años Moni, Vidente ha estado en diferentes canales de televisión y especialmente en los programas matutinos de televisión azteca, Televisa, hasta en Imagen Televisión. Sin embargo, ahora la astróloga reveló que ahora podría tener su propio programa. A través de sus redes sociales, Moni Vidente compartió una fotografía en la que posa sorprendida e informando, lo de una propuesta para tener su propio programa de televisión, que probablemente podría estar enfocado en predicciones. Creación de amuletos y temas enfocados en esoterismo Apóstrofe almohadilla sorpresa Moni así me quedé amigos cuando me dijeron que me ofrecen un programa Escribió Moni Vidente en su página oficial de Facebook, generando cientos de reacciones entre sus fieles seguidores, quienes reconocieron que sus años de trabajo han dado frutos y que ya era hora de tener su propio espacio, además de que le escribieron varias felicitaciones. Aunque la astróloga favorita de los mexicanos no reveló que televisora le ofreció tener su propio programa, muchos apuntan que podría tratarse de Televisa, y de la mano de Magda Rodríguez, pues en este momento está participando en el programa hoy con su sección ruleta esotérica. Sin olvidar que fue esta productora quien le dio la oportunidad de regresar a la televisión mexicana. Con información de Mundo TKM y Facebook, fotografía tomada de la cuenta de Moni Vidente en Facebook, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com